José García, ¿Cómo va la vida querido hermano? En este día tan bello, caluroso, pero bueno Está bueno, el día está tranquilo, la gente está bien Cambios en La Vega Muertos en La Vega Muertos en Santiago Y nada Le dieron seguimiento a Willy 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 le partieron la cabeza en Santiago Oeste Ahí está la esposa y los familiares De Willy Willy, que dice la policía, que dice el DICRIN Y el Ministerio Público Que este muchacho formaba parte del grupo Que participó en el asesinato Cuatro personas, cuatro personas en los comos Dice el Ministerio Público Ahí no dijo eso, Renunzo Que era un problema entre ellos ahí Que era una discusión de ellos Dixon Rojas, perdón, eso no, eso es mi querido amigo De la página de Facebook en Moca No dijo Dixon Es un problema Que yo estaba gallera bebiendo robo y discutiendo Y compartiendo Oiga, le quedó feo a la policía de La Vega He dicho Se adelantó He dicho Se desesperó Se desesperaron No le he hecho la culpa solamente a Dixon He dicho todo el tiempo No hablen hasta que no tengan la documentación concreta Y armen el muñeco como se debe armar Mira esto ¿Qué provocó esto que sucedió ayer en La Vega? La destitución en el día de hoy De Olivense Minaya en La Vega Se lo llevaron al general Tempranito en la mañana se llevaron a Olivense Otro desliz Y no fue el primero Pero tú sabes cuál es el problema ¿Qué? El problema es Que donde matan esas cuatro gente Ahí hay un punto de droga En una calle sin salida de La Vega De Pontón Oye, ¿cuál es la vaina? Pero dice una vecina del lugar Que le mataron su cuñado ahí mismo Que estos sicarios que hoy andan buscando Porque si hubiesen sido entre ellos mismos Que se habían matado ahí Ellos se habían quedado ahí El discrim no sale a perseguir a nadie Y mataron uno en La Vega anoche Ahí mismo en la zona Y mataron otro aquí Ese fuego que salió huyendo para acá Entonces, ¿cómo diablos La policía da una versión Y no dice Que ahí lo que operaba Opera Es un punto de droga Y la policía no sabe Dónde están identificados Señalados los puntos de droga Que no saben Y dicen los vecinos ahí Que ahí hay militares Que iban a buscar 150 mil pesos Los sábados Al negocio Supuestamente ¿Y qué maldito punto de droga Paga 150 mil En los pomos de La Vega? Es que parece ser Que por ahí es que viene el lío Porque quien vino a matar A esos muchachos ahí A ese callejón sin salida Fue a los vaqueadores Que le voló la cabeza ¿Tú no supiste eso? A los vaqueadores en el camino ¿Tú sabes que hay unos vaqueadores afuera En el estado del callejón siempre? Fue a los vaqueadores Fue que fusilaron Tan, tan, tan Se fueron cuatro No Hay un muchacho Que trabaja en un dealer Amigo de nosotros De ahí De la zona de La Vega Que era brillador Y baila Oye los tiros Y cuando oye los tiros Sale huyendo Y ve y cuando ve Va a aguarecer los muchachos En un closet de su casa Se le metieron Y los fusilaron también Hasta a él le tocó Es otro de los muertos De los cuatro de La Vega Entonces ¿Qué es lo que sucede? Y esos detalles La policía no lo sabía ¿Que no qué? No investigó Porque el parte que dio la policía Es muy diferente A lo que usted acaba de narrar Y narró esa vecina ¿Y por qué la policía nacional Salió a perseguir Y anoche mató Uno de los que Participaron en el asesinato? Óyeme Fueron unos sicarios Que se desplazaron A los pomos de La Vega Sicarios de Santiago Parece que de Santiago Y de La Vega Y se metieron ahí A romperle la cabeza A los vaqueadores Mataron los vaqueadores Después que matan los vaqueadores Se van tranquilos Y dice la policía Que eso fue entre ellos Pero ahí no había teteo Ahí no había juego de dominó Ahí no había nada No se estaba bebiendo romo No, ahí no Se estaba vendiendo droga Ahí sí un punto de droga Y ahí en ese callejón sin salida Porque su callejón sin salida Ellos nos metían para allá Para el callejón O cárcel Fue afuera Ahí está la esposa de Willy Willy Muchacho de 33 años Santiago Este Dando más gritos que un chivo Y entonces Diciendo que se lo fusilaron en la casa Que fue delante de cinco niñas Que ella tenía acostadas Que entraron a la habitación Se lo llevaron para el baño Porque ella gritó Dice la policía Y le vaciaron una UCI encima Dice la policía de Santiago Hoy en sus declaraciones Y creo que así es que se habla En su supuesta participación En los cuatro muertos de La Vega Todavía la policía de Santiago Cuando da la declaración Pero está muerto No lo vincula Pero está muerto Pero está muerto Pero hasta que se investigue la cosa A la policía que no venga con pantomim Mi coreografía en Santiago En su supuesta vinculación Bueno, pero Santiago tiene que delegar Que se deje de esa pantomima Santiago Escúchame, Santiago Esa movie no es así Santiago Esa gente le está dando persecución De La Vega a Santiago Pero Santiago no tiene la información De lo que pasó directamente En La Vega Hermano, cuando dicen Están persiguiendo algo Es por algún delito Ahora Se tira por las radios Ahora Atención, carro blanco Atención, participaron Sospechoso Sospechoso Tiroteo en La Vega Donde murió Hay cuatro víctimas Pero lo peor Anda fuertemente armado Lo peor del caso Es que a quien le tocó Lo peor de todo esto Aparte de los muertos Es Oliven Seminaya General Que estaba en La Vega Se lo llevaron El caso de Jarabacoa Recuerdo También lo calentó Hace un par de semanas Ah, cuando dieron la declaración Una declaración De cerradas Al que había asesinado Al abogado de Santiago Correcto Correctísimo Tampoco nadie sabe Ni el caso Se dio seguimiento Es que paró eso No se sabe Mello Encontrago No encontraga Al que mató Al abogado El que apresaron Jarabacoa Los indicaban Como un sicario Que participó En el asesinato Aquí en Santiago Entonces Ahí vino Una controversia Que solamente Lo sabe usted Y lo sé yo Por la parte de atrás De que sí Que no Que era que fulano Quería de un palo Que no Que era perecejo allá Pero al final De todo eso Nadie tampoco supo Si ese era El que mató Al abogado de Santiago ¿Sí o no? El señor director Tiene video De los familiares De Willy Willy Cuando lo tenga listo Lo pone en pantalla Por favor Lo tenemos listo Vamos a escuchar Las declaraciones De la esposa ¿Qué tú eras De este muchacho? Tú eras la esposa De él ¿Cómo le llamaban a él? Porque la donna ¿Qué edad? Le decían Willy Willy ¿Qué edad tenía ahí? 30 años ¿Qué se dice? ¿Por qué lo matan? Ellos vinieron Y le dijeron Una patada a la puerta Y yo le dije Que lo que pasaba Y ellos le dieron No te muevas No te tranquilo Y yo le dije Que ellos tenían Y cinco niñas Con todo ahí adentro Y ellos ganaron Y ellos me dieron Ahí va Y lo mataron Y ellos le tragaron Una UCI a él Y yo le dije Que por favor Que es conficial No me llevaba Ahí esa niña Y el señor Y le dijo Que le ayudaran Y le dieron Una de las lo Empujaron Y me dijeron No estáte tranquila Para llenar De la iglesia Y yo le dije Que por qué Hacen eso Alante de unos niños Así Sin embargo Fueron un lado Acá ese y otro En un lado Y uno lo mataron Y yo le dije Sin embargo Estaba lleno de niños Y vienen Y los matan Y me dieron Una matada Así Y lo hagan Y él le dijo ¿Cómo te voy a conocer Conmigo? Y él le dijo Tate quieto No te muevas Y yo le dije No tranquilo Llévense Porque yo estoy pensando Que es un allanamiento Que me están haciendo Yo no yo Hice esos tiros Así Que las ropas Se lo dieron Lo arrastraron Mira cómo está la sangre Mira Lo arrastraron Y lo tiraron En el camión Y se lo llevaron Y esa niña Mira Es un camión ¿No Iván? Es una guapa De ellos mismos Se lo llevaron Lamentable Pero los familiares Deben estar conscientes De que ese muchacho Era un cabeza caliente Que estaba protegiendo Un punto de droga Y que participó En la muerte De cuatro personas Entonces se calentó Demasiado Se calentó Y se lo vengo diciendo Hace días La policía No está relajando Con los delincuentes Donde quiera Que hay un delincuente Cometió un error La policía No está hablando Con ellos Le está yendo A volar la cabeza Entonces Si usted tiene Un hijo Que está caliente Hable con ese Jodio muchacho Amárrelo Y quítelo del medio Si usted le posa De una persona Que está caliente Que anda jodiendo Con vaina Dile fulano Quítate del medio Te van a joder José Dice Guzmán Fermín Así no Que felicita En toda la extensión De la palabra El trabajo Que está haciendo Guzmán Peralta Al frente De la policía Dándole el frente A la delincuencia Dice Guzmán Fermín Oiga Donde quiera No ha habido Un solo caso De actos De sicariato De robos Atracos Asesinatos Que los que han estado Participando De eso No le haya volado La cabeza Estoy a la espera De la noticia De De los datos De Villa Olga En Villa Olga Mantienen Con un secretismo Extraño Un suceso Que pasó Acaecido El pasado sábado A las 3.30 De la madrugada En una residencia Que pasó Cuatro encapuchados Entraron Y se llevaron En prenda Luego de amordazar A toda la familia Y a la servidumbre A las 3 de la mañana 3.30 de la mañana Se llevaron 16 millones De pesos En prendas De plata Y oro En Villa Olga Santiago En Villa Olga Santiago Un área Residencial Clase media Y clase media Alta ¿Y qué ha dicho El comando regional Cibado central De la policía? No tenemos detalles Estamos a la espera ¿O no se ha puesto La querella La policía todavía? Es un secretismo Extraño No sabemos Quién está manejando Eso El ministerio público Tiene los detalles En esa área Hay Muchas cámaras Y hay una vigilancia Constante De la policía Un patrullaje Constante Porque es un área Residencial Exclusiva Hay mucho movimiento Y sábado En la noche A esa hora De la madrugada A las 3 de la mañana Hay mucho movimiento Porque por ahí Hay discotecas Hay bares Restaurantes Y hay Food truck Y todo esto No, no hay de todo Un área residencial Un área Un área Un área Que era residencial Espérese Ahora es muy comercial Esa área Se está convirtiendo Igual que los jardines Metropolitano En un área comercial Y le voy a decir algo A usted en el día de hoy Pero hay mucho patrullaje Hay mucho patrullaje Pero hay mucho tigueraje También Y mucho patrullaje Y muchas cámaras En ese parque De Villa Holga Eso es Sodoma Y Gomorra Socio El parque De Villa Holga Se convierte Desde las 8 7 de la noche En Sodoma Y Gomorra Y el área Intransitable Intransitable Y nadie dice Absolutamente Nada Y las juntas de vecinos Ah yo no sé Y los clubistas De ahí La gente Los clubistas De ahí Ahí hay un club De los más famosos De Santiago Hay una ¿Quién? Gutiérrez Pero yo te voy A decir una cosa A ti Es una contradicción Del diablo En el día Es un área deportiva Y en la noche Y en la noche Es un área Un gastro De corrupción De los pies a la cabeza La zona de Villa Holga De gente que no vive ahí Eso es lo grande De gente que no vive en Villa Holga Pero que pulula ahí Usted va a ese parque Y si no huele Huele ¿Cómo es la vaina? Sí, sí Porque todo llene Y todo lo que llene Huele Tiembla tierra cobarde Los opinadores Están al aire Atención ¿A quién le va a llamar la atención? ¿A jefe de la policía local? No Jefe de la policía No Si te falta valor Coge para acá ¡No!